Le ofrezco disculpas a los dos, tanto a la maestra como a Roberto Hernández, pero lo público es público y además está de por medio el futuro de nuestra nación. Bueno, oye, te decía, esto es Roberto Hernández, fíjate que lo de las reformas es muy importante, no sabes, tú estarás más al tanto, pero ahora que yo estoy viviendo aquí en Londres, los problemas de la falta, de haber tomado a tiempo reformas en toda Europa, especialmente las laborales, ya están creando un problema. Después de todo lo que está pasando en Europa, es importantísimo este documento, porque lo que creó el problema fueron precisamente las reformas. O ya, a Francia la tienen parada los sindicatos ahora, aunque el gobierno ya se fajó y va para adelante, ¿verdad? O sea, sí, lo que pasó ayer. Pero yo creo que la reforma, sobre todo la fiscal, impuestos, ya están hablando de las llamadas reformas. Y esto en efecto es con Fox, y ya viene luego Peña y las ejecuta, pero es la agenda impuesta desde el extranjero, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, la agenda neoliberal. Si ustedes se dan cuenta, no hay nada aquí acerca de los problemas de México, mucho menos sobre el problema grave de la corrupción.